Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible. Así es que muchas gracias. Las lecturas para esta semana van del 22 de marzo al 28 de marzo. Iniciamos con el discernimiento. Nos habla del perro que regresa a su vómito y la verdad nos estamos comportando como tal, a pesar de ser supuestamente humanos, racionales. ¿Por qué? Porque estamos cayendo siempre en el mismo error. Entonces no estamos aprendiendo de ellos. Siempre nos seguimos equivocando en el mismo punto, cometiendo los mismos errores y quejándonos por ello. Entonces la invitación es a pensar un poquito antes de actuar, a detenernos por un instante y mirar si es que vamos a tropezar en la misma piedra que ya lo hicimos. La siguiente lectura es Cuidado con el dragón. Con el diablo no se juega. Hoy en día de pronto por tanta televisión, por tanta influencia del mundo real, es que terminamos cayendo en las cosas que son realmente del mal. Todo lo bueno está escrito en la Biblia y está escrito realmente qué debemos y qué no debemos hacer. El mundo nos ha llenado la cabeza de cucarachas, diciéndonos que todo es bueno, que todo se puede hacer y que no hay nada malo con nada. Tristemente, hemos visto muchos casos y de pronto cercanos, donde a los chicos les parece muy cool jugar, por ejemplo, con una ouija y no se dan cuenta del peligro al que se exponen. De pronto corren con suerte y no pasa nada, pero de pronto no. De pronto le cazan ese día a algún demonio que termina con sus vidas. Entonces, de un juego inocente, en teoría, salen bastantes desgracias. O por ejemplo, nosotros nos decimos hijos de Dios y nos decimos creer en Dios y corremos como unas bestias ahí al que nos le dan las cartas, a que nos hagan fe en chú y quién sabe qué otras pendejadas, creyendo que eso nos va a ayudar en la vida. Y realmente lo único que hace es traernos ruina. Nada de las adivinaciones, hechicerías, brujerías, huijas y demás nos va a traer paz en nuestras vidas y nos va a ayudar en algo. Tan solo nos va a apartar de Dios. De pronto nos dé un contentillo momentáneo, pero después nos va a cobrar el favor. Así es que todo esto lo único que está haciendo es alejarnos de Dios y nosotros lo que queremos es acercarnos a él. Entonces, alejémonos más bien de todas esas tentaciones y todas esas cosas que nos venden como buenas hoy en día en el mundo. Y no hablo solamente de las que dije, sino muchos de nosotros sabemos a lo que nos referimos. La siguiente lectura. Rutinas y rutinas. Somos animales de costumbres. Realmente todos, todos, sin importar lo que hagamos y la profesión que tengamos o a lo que nos dediquemos, tenemos una rutina. Ya sea levantarnos, bañarnos, desayunar, ir al trabajo, regresar, hacer de comer, acostarnos y otra vez al otro día lo mismo y así sucesivamente. O levantarnos. Los holgazanes, por ejemplo, se levantan, comen, duermen, se levantan, comen, duermen. Siguen el mismo ciclo. Yo, por ejemplo, me levanto todos los días, seis de la mañana, a hacer mis cosas, a darle de comer al copetón, a hacer almuerzo, a hacer los videos, a practicar cosas alegras. Todos tenemos realmente una rutina. Pero se nos olvida muchas veces la rutina más importante. Y es el que deberíamos coger como hábito el conocer a Dios. Esa rutina es la que nos va a dar alegría en nuestras vidas y nos va a permitir ser mejores personas cada vez. Un Dios maternal. Muchas veces culpamos a Dios de todas nuestras desgracias cuando los únicos que tenemos la culpa somos nosotros mismos. Dios solamente busca protegernos. Como lo hacen las gallinas con los pollitos que abren sus alas y los protegen. Como lo hacen las madres con sus hijos. Entonces, lo único que debemos hacer es permitir que Dios nos proteja. Y para eso debemos acercarnos a Él mediante las buenas acciones, el cumplimiento de su palabra y ser mejores personas. Tu guardaespaldas. Todos buscamos vivir en paz. Pero realmente hoy en día cuando hablamos de paz, la verdad es que yo digo que prostituyeron esa palabra. Porque tergiversaron todo lo que es paz y nos metieron un cuento chimbo acerca de ella. Lo importante es que para vivir en paz necesitamos quien nos proteja o protegernos. Y para ello, lo más importante es que estamos cegados y nos damos cuenta que el mayor protector que nosotros tenemos, que tenemos un guardaespaldas personal, es Dios. Pero como cada día nos alejamos más de Él, pues sencillamente el mundo cada día está peor. Es tan simple como eso. Si tan solo volviéramos al camino de Dios, este mundo cambiaría. La última lectura, Amistad, frescura de Rocío. Nos invita a hacer más para los demás, como el Rocío, que silenciosamente cumple una función vital en la naturaleza. A veces nosotros decimos que no tenemos amigos, pero realmente somos amigos de alguien. La idea es llevar esa frescura, esa palabra amable, esa voz de aliento hacia los demás. Sin envidia, sin reproches, sin nada de estas cosas mundanas que realmente acaban con cualquiera. Ser más buenas personas, ser más un aliento para los demás que un problema. Entonces, detengámonos un momento y seamos realmente como el Rocío que es útil para la naturaleza. Seamos útiles para los demás y no pensemos tan egoístamente solamente en nosotros. Bien. Esas fueron las lecturas de esta semana. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like a este video, dejarme sus comentarios. Pero lo más, más, más importante es lleven su devocional, acérquense a Dios, porque realmente los tiempos no están como para estar alejados de Él. Gracias por verme.